Esto es lo que cuesta uno de los nuevos pisos de lujo de los nuevos rascacielos Skyline. El lujo cada vez se impone más en la capital. Así pues, dos nuevos edificios de viviendas lujosas han llegado a la capital para poder apreciar Madrid desde las alturas. Se trata de dos rascacielos premiums situados en la zona de Tetuán que se estrenó el pasado 18 de octubre. Los edificios ubicados en el paseo de la dirección 161 ocupan una zona que antiguamente estuvo ocupada por un poblado chabolista y que se encuentra a tan solo un kilómetro de distancia de las famosas cinco torres de Plaza Castilla. Con una céntrica ubicación y unos acabazos de los más lujosos, los nuevos rascacielos de Madrid prometen atraer a la élite de la sociedad a la ciudad madrileña. El hecho de que se encuentre tan cerca de una de las mayores zonas de negocios de la Comunidad de Madrid ha dado lugar a que muchos de los nuevos inquilinos sean empresarios que trabajan en las oficinas del centro de negocios más cercano. No obstante, los dos rascacielos Skyline no están destinados a un mismo uso, mientras que uno de ellos conforma un bloque de viviendas, el otro está destinado al alquiler de los apartamentos. Ambos edificios albergan distintos tipos de apartamentos, con una habitación, dos habitaciones y hasta tres habitaciones, de las que disponen las casas de lujo situadas en los nuevos rascacielos. Ahora bien, su precio oscila entre los 449.000 euros, que cuesta un apartamento de dos dormitorios, hasta 1.700.000 de los áticos con terraza.